Buenas tardes, hoy comenzamos una ampliación a la creación de mapas que hemos explicado anteriormente. En esta vez vamos a explicar cómo crear un mapa, pero también vamos a explicar cómo se borra un mapa, porque hay veces que creamos un mapa para una ruta en concreto y luego no sabemos borrarla o hemos hecho una prueba y queremos borrar esa ruta. Es fundamental saber dónde se guardaría la ruta una vez que la creamos. Para eso os vamos a explicar dónde se suelen guardar los archivos que se crean con Gorum Maps. Vamos a ello. Entramos en Gorum Maps y anteriormente en configuración global hemos dicho en mapas dónde queremos que se nos guarden o dónde queremos que se lean los mapas offline. En este caso yo he elegido la SD. Cuando uno señala en los diferentes dispositivos que puede tener una memoria interior, una memoria exterior, que pueda tener las tabletas, pues en este caso vamos a seleccionar una memoria exterior como es la SD. Una vez que hemos señalado ese directorio, ahí es donde se van a guardar nuestras rutas. ¿De acuerdo? Entonces ahora hemos creado dos puntos, ¿vale? Un punto primero y un punto segundo. Imaginaros que aquí en este territorio es donde se va a desarrollar la ruta que vamos a hacer y por lo tanto queremos grabar la ruta. Bueno, pues entonces en la versión 7.3.3 como en la versión 6.5.10 siempre tenemos que irnos a la grabación de mapas. ¿De acuerdo? En la grabación de mapas, aquí en este caso, en la 7.3.7, tenemos el creador de mapas. ¿De acuerdo? En este caso vamos a señalar aquí arriba y vamos a señalar aquí abajo. Ya tenemos estos dos puntos en concreto donde vamos a desarrollar nuestras rutas. ¿De acuerdo? Le da aceptamos aquí abajo y creamos la ruta. Para ello, como son... Yo he elegido el mapa, en este caso, de Google Terrain. ¿Por qué? Porque es un mapa que ocupa muy poco espacio en las tabletas. Como vais a comprobar, en este caso no llega ni a un mega. O sea, hasta estoy en cero. Y para ese trozo. Podríamos tener Andalucía entera en 200 MB. O sea, tendríamos un mapa de toda Andalucía con todos los carriles en muy poco espacio. ¿Vale? Vamos a llamarle prueba 1 al mapa que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y le damos a descargar. Ya tenemos descargado nuestro mapa. Y una vez que hemos descargado nuestro mapa, lo aceptamos. Y ya podemos volver para atrás. En este caso, ahora, si le diéramos a abrir mapa y offline, actualizaríamos. ¿De acuerdo? Y una vez que actualizamos, nos van a salir todos los mapas que tengamos en la SD. Incluido este que hemos creado ahora mismo que se llama, pues, prueba. ¿Vale? Prueba 1, ¿no? Le hemos llamado. Pues, ahora se está generando la base de datos de todos los mapas que tenemos en esta carpeta. O en nuestra SD. En mi caso, pues, tengo bastantes mapas de Andalucía. Tanto en Ortofotos, como en Raster, como en formato de Google, etc. Entonces, bueno, a mí me genera una base bastante grande. En este caso ha dado un error porque, bueno, intenta leer los de TomTom. En este caso, pues, no lo lee Loruman, no lee los mapas de TomTom. Bueno, como vemos, ya tenemos aquí prueba 1. ¿De acuerdo? Este prueba 1 es el mapa que acabamos de cargar. Y lo tenemos aquí. Ya tenemos ahí nuestro mapa. Si queremos ampliarlo, nos va a decir que si hay otros mapas, ¿de acuerdo? En esta misma posición. Y podemos ampliar al máximo. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos de fondo son los carriles que Google Terrain, en este caso, pues, tiene. Es un mapa bastante conseguido a la hora de tener carriles. Y, además, es un fondo claro que nos permitiría, pues, seguir bien, por ejemplo, un track o alguna ruta que nos pasara. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ya hemos creado el mapa. Ya sabemos cómo se ha creado el mapa. Pero ahora la cuestión es cómo borramos un mapa que hemos creado. Bueno, para ello, pues, como he dicho antes, tendríamos que irnos a archivos. Tendríamos que irnos a la SD, que es donde hemos guardado nuestro mapa. Y, una vez la SD, pues, tendríamos que buscar en qué carpeta lo hemos guardado. Hay veces que pone, pues, puede poner lo que es el nombre simplemente. O puede poner con punto orus más punto algo y luego dentro de esa carpeta está. O simplemente se ha creado una carpeta con ese nombre. ¿Vale? En nuestro caso, como creamos una carpeta de prueba, seguramente, pues, nos lo ha guardado en nuestra carpeta de prueba. Entonces, vamos a buscar nuestra... Aquí lo tenemos. ¿Ve? Tenemos pruebas y prueba 1. Prueba 1 es el que hemos creado ahora mismo. Es el mapa nuevo que hemos creado. Simplemente tenemos que señalar aquello mapa que queremos borrar. Le damos a eliminar. Y eliminamos esa carpeta de ese mapa que hemos creado. Ahora, si volviéramos a Lorus Maps y le damos a abrir, en la memoria sigue estando el prueba 1. Pero si actualizamos la memoria, ahora va a generar otra vez todos los mapas que tenga la SD. ¿Vale? Y vamos a ver si al final está nuestro mapa a prueba 1 o no está. Entonces, ahora mismo se está generando otra vez la base de datos de los diferentes mapas que tenemos en la tarjeta. Podemos tener mapas, como digo, de Google Terrain, Octofoto, Rapster... Podemos tener todo tipo de mapas sin ningún problema. Y como vemos, ya ha desaparecido el prueba 1. Ya hemos hecho desaparecer. Como digo, a mí me gusta mucho el Google Terrain, como hemos dicho, porque es un mapa que si grabáis una zona bastante grande, va a ocupar no mucho. Vamos a hacer una prueba para que veáis, por ejemplo, toda Málaga. Vamos a intentar crear toda Málaga con el Google Terrain. Le damos a mapa, herramienta de mapa, que es otro mapa. Y vamos desde aquí, desde Aral, ¿vale? Vamos a ir hasta Almuñecas, por ejemplo. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Este mapa, si veis, empezamos a señalar. El máximo va a ser 170 MB, 180 MB... Como estáis viendo... Dándole a todas las pestañas, ¿eh? No va a superar los 224 MB. 224 MB y tenemos toda la provincia de Málaga completa. Creo que aquí, si tenéis alguna duda, alguna... O queréis alguna explicación nueva o extensa o extender algo más esta explicación, pues podéis suscribiros a nuestro canal. Podéis darle al like. Si os ha gustado cómo se ha explicado cómo crear un mapa y cómo borrarlo online. Como digo, estos mapas online luego los podremos ver offline, que es la finalidad que tiene el crear un mapa con el Orum Maps. Hay otros programas, como el MOVAC, que crean los mapas a través de cuadrículas y son bastante buenos. Recomendaros, por ejemplo, hay una página que es vive4x4.com del amigo Flecker, que él se ha dedicado a hacer esos mapas en raster, en ortofoto y tal. Y por un precio muy económico, pues podríais tener los mapas de Andalucía, de Marruecos, Mauritania, Túnez, etc. Os recomiendo que visitéis la página... Os la voy a poner aquí, en el Chrome, para que la visitéis. Que se llama vive4x4.com. Está cargando la página. Esta página es vive4x4.com. Es la página de nuestro amigo Manuel Flecker. Se ha dedicado a hacer mapas y también a colgar. Hay muchos que son gratuitos y otros que son de pago, pero como digo, a precios muy económicos. ¿De acuerdo? Pues nada, si os ha gustado, como digo, este vídeo, le dais al like o suscribís a nuestro canal y esperamos vuestras dudas. Muchas gracias.